La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nuestro Duque está en los que aman de verdad. El reino que se nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor reinará en nosotros. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias. Gracias.